Yo les quiero hablar de un fenómeno que habla mucho Paulo Coelho sobre esto en el libro del alquimista un libro bien cortito de 100 páginas que si no lo han leído y estás buscando un buen libro para leer lee el alquimista, no lo presento porque no lo tengo físico, lo tengo en pdf y lo leí hace par de años pero wow, es trascendental y dice sobre un fenómeno que vamos a pasar todas las personas que queramos alcanzar algo significante con nuestra vida, que tengamos un proyecto, un llamado algo que queramos empezar a emprender una empresa, emprender una carrera universitaria, tener un hijo un proyecto espiritual, aprender a meditar para ver si alcanza la iluminación que es un proyecto de mi vida personal cualquier cosa que tú empieces en la vida va a pasar un fenómeno que él lo llama la suerte del principiante la suerte del principiante y mira como es este fenómeno, es bien interesante él dice que siempre que nosotros vamos a empezar un proyecto va a empezar bien, va a empezar con suerte va a coger forma rápido, va a ver resultados rápidos en esas ventas de esa nueva empresa que estás formando tu hijo de la nada va a ser el más lindo cuando nazca y te va a encantar hasta verlo llorar va a ser fascinante tener ese bebé en tus brazos tú sabes, cada vez que empiezas a hacer ejercicio te vas a ver unos abdominales forjándose bastante rápido las dos semanas te vas a ver cortadito vas a tener unas buenas vibras siempre que empieces algo por eso se llama la suerte del principiante pero durante el camino el panorama de tu aventura de tu endeavor va a cambiar y de la nada se va a poner todo con una adversidad bien fuerte ok tú sabes, todo de la nada va a transformarse en dragones va a transformarse en obstáculos en gigantes que te van a querer literalmente aplastar todo lo que al principio era una suerte se va a convertir en tu mala suerte te va a desintegrar vas a morir literalmente te vas a desesperar vas a pensar en renunciar ese bebé ahora no se calla todas las noches están lo que se convirtió en unos abdominales ahora lo que tiene es un dolor de páncreas brutal tú sabes te dislocaste un hombro alzando pesas esas ventas que al principio se empezaron a generar ahora están en negativo ahora le debe chavo al banco ahora ese proyecto en las redes sociales nadie lo ve nadie lo escucha nadie le da like a la página tú sabes de la nada eso que empezó súper bien empieza a convertirse en una catástrofe y ahí es donde él dice que pasas de tener la suerte del principiante a tener la lucha o la conquista del conquistador la lucha del conquistador la prueba del conquistador y ahí es donde la mayoría de la gente desiste él lo llama ok eso es como estar caminando en un desierto perdido sin agua y sin luz y estar día y día y estar a punto y estar a punto de morir y de repente ve así a lo lejos como allá ve a lo lejos las montañas y ve una cascada y la escucha allá las palmeras escucha gente escucha bullicio gente que te puede ayudar y ahí mismo viene y te jodías y mueres literalmente cuando la cosa se puso difícil mueres porque en la prueba del conquistador desfalleces en la prueba del conquistador fracasas renuncias no aguantaste la adversidad y por ende no alcanzaste tu cometido porque él dice entonces siempre que nosotros empecemos una aventura luego de pasar la suerte del principiante que es cuando todo te vaya bien la vida te va a probar si tú aprendiste las lesiones del camino la vida va a probar tu carácter la vida va a probar si tú eres merecedor de lo que tú querías desde un principio la vida o el destino o Dios la naturaleza el cosmos you name it no te va a dar algo valorable no te va a dar algo que tenga mucho valor simplemente porque tú eres una persona que lo desea te va a probar a ver si tú mereces realmente eso porque tú crees que la mayoría de las personas y solamente el 1% están viviendo la vida que quieren vivir porque los demás se quitaron tan pronto se le acabó la suerte del principiante y desfallecieron en la prueba del conquistador no le demostraron al fenómeno de la vida a esa empresa divina que eran merecedores de lo que ellos querían entonces tú my friend no sé si estás ahora mismo pensando empezar una aventura no sé si ahora mismo empezaste la aventura y estás en la suerte del principiante estás con mucho cash tú sabes estás súper bien con las notas esa carrera de universidad empezaste con toda ah cuando te venga a la prueba del conquistador recuérdate este video es normal le pasa a todo el mundo es un ciclo es una ley va a pasar igual que si yo cojo estas pajas y las tiro como la ley de gravedad de Newton va a caer porque hay una fuerza hacia abajo pues va a haber una fuerza hacia abajo que te va a desintegrar te va a hacer pensar que nada de esto vale la pena te va a hacer pensar que tú no eres capaz ahora tienes dos ciones o renuncia y eres parte del 99% o luchas con los dragones y te demuestra al cosmos que tú eres merecedor de lo que tú quieres y entonces podrás alcanzar tus deseos y mirar atrás y ver que todo valió la pena pero solo si ganas y conquistas la prueba del conquistador espero que este video te haya expandido la mente y nos vemos en la próxima